Como parte de las mejoras que se está implementando en su compromiso de generar bienestar e impulsar la seguridad en las transacciones de su clientela, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó que se está realizando el cambio de las tarjetas de débito Visa de banda magnética con tecnología chip a Contenles o sin contacto. Esta migración se realizará sin costo adicional, tal y como ya se había venido ocurriendo desde años atrás con las tarjetas de crédito de la entidad. Estas tecnologías ofrecen múltiples ventajas de seguridad y comodidad para los clientes. Así por ejemplo, los sistemas de pago permiten realizar compras tan solo acercando la tarjeta al terminal punto de venta de los comercios. Gracias a dicho sistema de pago, los consumidores ahorran tiempo ya que al acercar la tarjeta al datáfono es mucho más fácil y ágil que el pago convencional. Por otro lado, con la implementación del chip, las tarjetas cuentan con características criptográficas de seguridad que permiten al usuario tener mayor grado de confianza y reducir la posibilidad de copia de datos. Es decir, se aumenta la garantía en la seguridad de la información a la hora de realizar transacciones en comercios, donde medie un datáfono o dispositivo lector. Se debe destacar también que las tecnologías chip, además de brindar mayor seguridad ante el fraude y la clonación del plástico, son aceptadas en una mayoría de comercios en todo el país y a nivel internacional, así como en cajeros automáticos, lo que asegura al usuario que tendrá disponibilidad para el uso de su tarjeta de débito cuando se requiera. Con la incorporación de estas tecnologías con el chip a nuestras tarjetas de débito, estamos dando mayor seguridad a nuestra clientela de que sus datos no podrán ser copiados y adicionalmente, con la implementación de la antena para transacciones sin contacto, ya no será necesario que se separe de su tarjeta para hacer cualquier pago o transacción, pues solo deberá acercarla a un dispositivo lector del terminal del punto de venta. Esto coloca los productos de débito y crédito del Banco Popular con medidas de seguridad y calidad a nivel mundial, destacó Silvia Goyes, jefa del Centro Nacional de Tarjetas del Popular. Los clientes podrán realizar la sustitución de su plástico de débito a la nueva tecnología de forma gratuita y en el momento que deseen y con la oportunidad de escoger entre algunos de los nuevos y modernos diseños que ofrece la entidad para los diferentes segmentos que atiende, pago de salarios, empresarios, mujeres, jóvenes, niños, adultos, entre otros. El cambio de tarjeta de débito Visa del Banco Popular puede solicitarse a través del sitio www.bancopopular.fi.cr, el servicio telefónico de banca fácil 2202-2020 y el WhatsApp 8927-1234 o en la oficina más cercana. Por ejemplo, aquí en Pérez Celedón hay dos oficinas. La nueva tarjeta puede recogerse en la agencia de su preferencia. La entidad reitera a sus clientes la importancia de adoptar y mantener medidas para la protección de la información confidencial, como contraseña del cajero automático, el usuario y la contraseña del sitio web, así como códigos de confirmación de transacciones enviados al correo electrónico. ¡Gracias!